hola hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo videíto de reciclando en chile en esta ocasión en sus vídeos habituales de la venta de garage cómo han estado ustedes cómo están todo bien nosotros por acá día domingo día de ventas día de trabajo les quiero mostrar lo que en la semanita fuimos recolectando para poder tener el día de hoy aquí a la venta y vamos a partir primero que todo por este comedor de cuatro sillas en muy pero muy buen estado para que ustedes lo vean miren el tapiz muy muy buen estado esta cúpula miren esta cúpula bonita impecable viene con todo su accesorio adentro con llave etcétera alta silla alta silla miren estas que son como antiguitas bien vintage también tenemos por acá la silla está que no se ha vendido todavía pero hoy día tengo la fe de que se vende esto por acá unos veladores la cama de plaza y media también en muy buen estado muy buen estado una camita de plaza y media a les quería mostrar también estos sillón amarillos que también son honda vintage miren de qué años serán estos sillón citos y se sabe en el año si lo conocen comenten aquí abajito que más tenemos por acá miren una guitarra una silla de auto un cuadro esta lamparita bien bonita también bien bonita tenemos también este que es para llevar al baño para los abuelitos tenemos un burrito que le llaman un burrito para los abuelitos oye esta también es antiguita hoy día nos filman toda la onda vintage miren qué bonita miren qué bonita miren miren qué bonita para poner en el escritorio bien 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 vintage bien antigua así que gente quédense a ver el videito porque sigo sacando artículos sigo sacando chucherías sigo sacando cachureos bueno mi gente quería comentarles un poquito que ya estamos haciendo las primeras ventas como ven ustedes ahí se están llegando un carrito bien bueno y lo vendimos en 15 luquitas marca bebesit bien bien bueno son las ocho y media de la mañana recién así que vamos a esperar acá obviamente chavos pa vamos a esperar acá para que empiece a aparecer la gente ya lo publicamos en nuestro instagram usado.cl y en reciclo.cl así que no queda nada más que esperar a la gente que venga a comprar dígame ya vale yo se los mando el comedor lo tengo en 50 lo acabo de publicar entonces sé que él inclusive me van a ofrecer más está vendida oye y le transfiero al Juanca? a mí se desmayó cuenta Ruth sí cuenta Ruth sí lo que pasa es que tiene unas sillas que están media sueltas nomás pero no si con una pizagra la pizagra venden una pizagra que se le ponen unos tornillos pero de verdad que lo acabo de publicar entonces sé que igual van a ofrecer más ya déjame un tocho después porque quiero una mesita para tomar no y la mesa está la mesa está impeque ese lo voy a dar en 15 y este en 5 los dos en 20 luquitas esos van a servir en unos años más aquí tengo el alargado aquí mismo tomen vamos a ver al tiro de que está hecha esta muñeca en breve funciona hay algunas que están bien buenas y las otras, por lo menos están todas las piezas claro, si parece que se despegó nomás se puso bonita para que el bobo se dé cuenta ya mi gente estamos vendiendo se vendió la cama, se vendió el comedor que lo fuimos a entregar recién allá tenemos la lavadora que se está probando para ver si funciona bien aquí la dama está revisando la silla allá viene otro cliente que siempre nos compra así que estamos avanzando descargamos el refrigerador llegó la señora Ana saluda señora Ana a toda la gente ya estamos avanzando como siempre gracias a Dios hola maestro como ha estado bien también aquí andamos como día domingo vendiendo si, porque el jueves en la semana tuvimos un problema con nuestro camión así que nos dimos ahora el tiempo ¿viste? venía adentro de la lavadora 9.25 ¿viste? de plata ¿se la lleva? ya dama bacán ¿viste? hasta con cadenitas de plata traía una cadenita de plata aquí el filtro la gente nunca le limpia el filtro a la lavadora que viene aquí abajito y se lo sacamos y sacamos la primera cadenita de plata ya ¿se la lleno no cabro? mira viste los cabros malo que la pensaron pero está buena la lavadora balata la dama se lleva las sillas vintage esas antiguitas bueno ya estamos estamos avanzando gente no se despeguen y suscríbanse uy gente ¿saben qué? no me ha dado ni tiempo para ponerme a grabar cuando está la clientela acá porque gracias a Dios se está vendiendo y entonces hemos ido corriendo por acá para este sector todo lo que ya está vendido y lo que hay que empezar a entregar mi hermano anda entregando ya algunas cositas y por acá esto es lo que nos queda uff harta calor también el día de hoy hola buenas harta calor la gente sigue pasando gracias a Dios de que se vende se vende y eso es muy pero muy bueno estos silloncitos quiero que se vendan y están bien bonitos honda vintage 10 lucitas voy a dar la six pack ¿quién le falta esa hermano? no si esta se pone aquí esto te pone aquí y tú tenés que hacer tu propia fuerza así va a ser el abdominal hay que ir palaca casi ¿sí? sí sí ya lo ideal de hoy día es que no nos quede absolutamente nada de artículos grandes lo bueno que tenemos nosotros acá también es que tenemos estamos ubicados en una calle de quinta normal que pasan las micro entonces hay harta gente que nos ve vienen de ahí al frente ahí mi madre viene con su amiga aquí se estacionan y pasan a a comprar y como nosotros ofrecemos el flete también entonces igual es bueno le gusta eso a la gente se vendió la cúpula se vendió ese sillón cama si está funcional ya lo vendimos ahí está la señora Ana haciendo algo llamado aquelarre no está está conversando con amigas ya se pudo hacer bastante calor gente pero bastante calor día domingo noviembre en pleno Santiago de Chile artículos ya vendidos allá estamos esperando que que se remate un poquito más lo que tenemos pero bien bien feliz y bien contento Juan no hay salud a la gente oye vayan a ver el video que subimos de mi hermano Juan que está mostrando su colección de artículos el video anterior a este está mostrando su colección de autitos a escala 1.24 y está muy muy bueno el video así que vayan a verlo bueno mi gente el calor ya está insoportable para adentro son las 2 de la tarde ya tenemos que salir a entregar estas cositas y como les digo ya está pero muy muy full el calor así que los muchachos ya están guardando cosas y uff ahí están guardando cosas los muchachos y nosotros esperando si se vende algo más bacán si no mejor que guardemos porque mucha mucha la calor del día de hoy ahí vengo patines bueno gente ya terminamos con el tremendo calor que está haciendo afuera terminamos de vender gracias a Dios vamos a comer algo y bueno queríamos contarle también a ustedes que nos siguen acá en en youtube que lamentablemente durante la semana tuvimos un grave problema con nuestro camión el camión nos robaron el camión literalmente no hemos querido anunciarlo como en las redes sociales porque igual yo en lo personal encuentro que da lástima por algo material no me gusta sé que igual es nuestro medio de trabajo pero no no quiero dar como que la gente se sienta mal por uno quiero seguir adelante seguir luchando aquí aquí mi madre siempre nos ha enseñado a salir adelante así que estamos un poquito bajoneados terminando la semana pero bueno ahora ya vamos a ir a ver un carrito de arrastre para poder engancharlo a mi camioneta personal que yo tengo una Chevrolet Loop y con esa poder salir a trabajar mañana lunes ¿qué opináis de la semana? tristón el fin de semana pero Dios dice que a veces los tropiezos traen mayores bendiciones y en eso no vamos a basar sí tiene que ser nomás si no no sacamos nada tampoco con achacarnos tanto una achacarnos y otra como informarle tanto a la gente en nuestro Instagram no porque fuera de lamentar las personas no pueden hacer nada es algo muy personal hay que seguir saliendo adelante como siempre lo hemos hecho nomás como siempre lo hemos hecho así que bueno gente aquí vamos a terminar el videito muchísimas bendiciones para todos ustedes que estén bien ¿qué más? que el señor los acompañe y cuídense mucho chao gente acá Andrés un video nuevo de reciclo chile chile